y ya no es ya no contrarresta el espectro en estas unere que en itemización pueda lidiar pero te falta medio muy probablemente no te falta tres no sé la verdad parecerá que no voy a poder ligar en contratos no voy a poder contrapigar a tu espectro así que te voy a ganar en base a ejecución y ahí sí va a jugar donde mejor estaba no quiero quiero ver el pipi y de igual manera que a ver cómo cómo está jugando que trae la mesa el pie este hoy espíritu pero ahí está el buen intercambio de las listo y del remnam lim con poco hp cuidado eh tocado aquí este hoy de espíritu y se va a morir a manos de not in to say muy confiado lim hermano qué pasó qué con deseo está tilteado de buena manera listo fng el pool el pool el pool funciona el pool de fabián todo bien ahí viene todo este ralentiza nos va a ser sencillo mata del centauro sin que se termina dando la vuelta perónico viviendo aquí de dos reglas esperamos siguientes trocofé no tiene mana para canalizar la habilidad central aguenta solamente porque es un tanque de la stifling bagar con esta y si había más nuestro coste de darles tocada final el centauro y avance con un par de quienes que necesitan mucho quiero no quieres no quiere sobre extenderse mucho en el tranquilo también aquí el amigo a mi cuidado que la parte de mi trinco lo utilizado lo quieres matar aquí en la voz de espíritu waiting reef hex adiós chacos guay se lleva el kill sobre él y ahora aquí cuidado de la parte de abajo ame rolling boulder gosh utilizado son rey estás está bien atento también aquí el amigo guay ahí está pones el trinco el epa nothing to say es force se muere killing es free paraguay y otro kill más cuidado hansken opa dominating para este fénix ya está ya estoy a la espera nada más de donde predato te aviso te aviso te aviso por ahora en la parte de abajo tiene que aguantar simplemente ame aunque rabas utilizado rolling boulder espectre a punto de morir espectre intenta aguantar pero mira aguantar la espectre no te creo ame al final baiteando abajo eso fue un tactical bait hermano llega a la parte de abajo hace que está solo nothing to say se lleva un double kill 7 a 5 el marcador pero por itemización probablemente la pea pueda formar un poco más rápido es fuera en la parte inferior los chacos más el peor si lo short y or nothing to say es el que está marcando la diferencia sí definitivamente no ese poco las rotaciones ya ver aquí aunque está defendí cerca limbo high ground llega shinku oh hexo no listo comienzas a golpear aquí al book la supernova y vamos a ver que puede caer aquí este 1 ministro por ahora no un golpe más de 5 adiós se muere entonces el gris o a mano de 5 y también se muere hansken 2 por 1 el intercambio a saber alante si buscar un es más hacia territorio del rival a ver si encontramos matar a la pedra sería genial que ya tiene el blade me la ciudad y por una indemnización un poquito más orientada la utilidad al parecer de cobert y se revela en medio inmediatamente cae víctima del con el ilusorio arwen ingrid llega a cuidados por limbo que responden cansen buen dio magnético se rompe el con cuidado con es por termina colocando el bebas ni comentando queda salvo y puede ralentizar con lo que la carga mientras tanto la mercurial avanza rápida con el hong y de cobe y siguen aprietos colocamos una daga mansi ya terminamos matando por atarse el sonro y encima después le permite al ching yo un bebé kill y esto va a ser un 3 por 1 intercambio al parecer ni cuestiones con esto si termina cayendo a manos del equipo como murió entonces ahí es donde la team file del equipo de él y creo que brilla un poco más y no dependen de cunda están elevados como la del equipo de alliance no solamente cuestión de evitar que el rival cicle su habilidad es cómodo 5k y a ver cuál es el siguiente paso para para la ens y evitar esta partida es el escape de la mano porque si no quedan eliminados eso sí vamos a ver a la ya aquí tiene que sacar un buen resultado si no sería el primer eliminado rápido cuidado por ahora truco lo utilizado lo queremos estar rápidamente también lo que viene a ser esta cantora y huipa y un sector con solván listo también ahí otro golpe más se muere es for nada que hacer se va a morir también aquí este boy de espíritu para este fénix diferencia valor neto a la yans que está pasando muchachos aquí a aprovechar y se va a llevar todos estos ancestrales hermano junto a la espectre aquí sería suicidio si entra con todo ok quieres pelear estás arriesgando mucho a la yans están separados llega la phantom assassin pero va a llegar para simplemente seguir farmeando no sé si sea buena idea pelear nico baby quieres matar aquí a 100 euros te va a contar caro esa supernova nico baby el bebé atacado en la parte de abajo rabas por parte de ty hunter epa otro golpe más shinku retrocede stifling dagger se muere al final a manos aquí de la uno la phantom assassin no se puede morir de nuevo otro golpe epa nico baby se muere wicked sick paraguay al final va a morir fabian pone el pisotón no me diga pisotón para enfriar en eso pero ya luego de que hayan muerto 22 horas entonces el impacto ya no es ni remotamente el mismo no 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 tienes como tomarte un tomar la supernova complicadísimo juego vamos a ver en la parte superior fans que te regalaste amigo oye siento a lance que está en tío no sé qué opinas tú sí yo lo siento tilteado hermano yo yo lo siento muy ahí como que no están en donde están algo desconcentrados los chicos no sé mira acá abajo mira canta y hunter sea morir qué está pasando en esta partida y alliance que te ha pasado al aire el bug se está yendo por dagón ay 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 a bien púgel aparte todo espectre tiene también aún disponible blaine el activado lo quieres controlar aquí ame dónde está el apoyo para este espectre la matas o no espectre se va espectre otro golpe más mira todo lo que gastan sobre el espectre no me no oye hasta hoy tuviste que utilizar el rabas para matar al espectre hermano al final gastaste todo y ahora se te viene la escuadra de pies y el día encima oh my god dice todo lo que gastaron ese rabas fue de piltea o ya se iba porque se iba y estaban los tepes a rango de la torre en la parte inferior sin que se acaba de soñar a alguien solar de espíritu pero crítico pero el crítico el crítico el último todo eso sucede ahí en la parte de abajo en rosa está poco a llegando casi mitad hp no se va a morir aquí otro golpe adiós green stroke tienes vaiva pero uno menos para los chicos de alliance con ausencia del ministro vamos a ver qué tan rápido que ese que logra tomar la ventaja de rosa anda con un salido para el bug el time hunter después sigue rondando los alrededores para el resto del pc que juega fuera del pico rosa del coño que acaba de ser amigo donde presentas con otra silencio pero qué es eso mío y yo me regalas en mi franco ay 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 no sé qué estoy viendo por parte de una baila y yo lo veo mal fue que te haya regalado ok más no lo veo porque no le puedes el enemigo está en snowboard si le regalas el rosa ya olvídate de tu media olvídate de marcar pero bueno miente con un esmo que el equipo de la ensamada con el equipo de esta pelea en la que define cuidado el centauro avanza el word con conecta el sonora rápidamente están de borrar al asfanto el robo es conecta pero yo siento un daño primordial no sé si puedes tanquear es para hacer el siguiente lista bajo el efecto del sueldo para colocar un doble stop lim es para culo en sus habilidades pero no le queda de otra que no el equipo nada más que replegarse doble kill a manos de metintuse y los más sertengüerse ser imposible seguir peleando en esta área y el equipo de psg gana la tinta y podrán tomar el siguiente rosa y yo creo que se van a llevar este rosa sin ningún problema y ahí está el país por cuidado que está y hunter está relativamente cerca es que van a llevar el rosa entonces por aquí cream stroke quiere hacer la jugada colín se lo llevan el país of the immortal entonces para esta espectra el espectro es muy mal el contragolpado es muy buena de peleando vamos a ver en la parte inferior gas anchores más mal parado el pugil usuario hans que no lo va a dejar escapar rápido con el rollo mother nothing to say le hizo el cholito tiene tp 25 segundos la daga en 10 rolling boulder y si no me ven se ven juan y rica se murió pero le y ojo que están yéndose a la parte de tope llega rápidamente entonces aquí la escuadra de psg pero la espectra teniendo ese jaunt simplemente va a ver el posicionamiento de la escuadra de la y en la supernova también fue utilizada poco a poco se rumba la escuadra de alayas explotó el bueno y aquí es cuestión de ver cuánto más le demora al equipo de psoe quitar esta partida la supernova ha sido colocada tecante responde rápidamente con el rabais pero ya han perdido los seres en el equipo de alayas así que no hay daño no hay daño hans que es el siguiente en desmayarse fénix para darle casa a sport y esto mis amigos es un tigua a favor del equipo de alayas y no le cuesta ni un solo hora el psg smoke que podría darle la chance a ver si es que puede hacer algo más en esta partida van por un shao shaman que va a re uno ya reveló mira un shao shaman te revela el smoke listo y no lo matas hermano mira shao shaman sigue vivo ha utilizado se va a morir rápidamente de esta phantom assassin se muere también el grimstone rabais utilizado trincoil la phantom assassin tiene que regresar a pelear pero va a ser muy tarde pierde 3-0 en la escuadra de alayas tiene que regresar la phantom assassin esto lo cual no están en una buena posición de pelear por roshan está está complicadito bueno que quieran arriesgar todo pero está no pero el book por ahora dice choco estás despierto claro que estoy hablando yo que mi fantasma vamos a ver por ahora en la parte de mi programa tenemos ahí presionando esto por ahora para mira no no mira cómo borras no está allí mira cómo borraste a la phantom no nada que hacer manuía no eso me dolió hermano me dolió demasiado pero bien por parte de la escuadra pies y de ultra que el parame tingua y gigi piensi le gana dos a cero a los chicos de alayas y y